El área de salud de la Caja Costalicense Seguro Social anunció los horarios y también los espacios donde se continúa la vacunación contra COVID-19 durante esta semana que comprende el 31 de enero al 6 de febrero. Aquí los datos para que ustedes lo tengan muy en cuenta. En el caso específico de la vacunación para las personas mayores de 12 años están aplicándose únicamente segunda dosis a quien corresponde por fecha. Eso es importante para que la población pues lo tenga muy en cuenta. En el Polideportivo en San Isidro de El General se estará aplicando este miércoles y jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde, martes de 9 de la mañana a 11 de la mañana y viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En el Evades de Villaligia lunes, miércoles a viernes de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, martes de 9 de la mañana a 12 de la mañana y de 3 de la tarde a 6 y media de la tarde y el sábado de 8 de la mañana a 12 de la mañana. Recordemos que ese es el único espacio disponible para la aplicación de la vacuna. En el Evades de Rivas, en el Salón Comunal de San Ramón Surí, en el Evades de San Andrés, estarán aplicando solamente este jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En el Evades de Pavones, lunes y miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde y viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En el caso del Evades de Río Nuevo, el Evades de La Palma, el Evades de Barú, el Salón Comunal de San Pablo y el Evades de San Pedro, estarán aplicando este miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En el Salón Comunal de Pejiballe, este jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el Evades de La Guaria, el viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Es importante que lleven la cédula de identidad y la tarjeta de vacunas. En el caso de la vacunación pediática COVID-19, esta semana para los niños entre 10 y 11 años es la siguiente. En el Polideportivo, en San Isidro, el General estará así. Este martes de 9 de la mañana a las 11 de la mañana, miércoles y jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Aquí se aplica primera y segunda dosis. El Salón Comunal de Palmares también aplicarán las dos dosis. Estarán lunes, miércoles y jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde, martes de 9 de la mañana a 11 de la mañana y viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En el Evades de Villaligia, lunes y miércoles, viernes de 9 de la mañana a 6 y media a la tarde, martes de 9 de la mañana a 12 mediodía y de 3 a 6 y media a la tarde. Acá solamente la aplicación de la primera dosis. El Evades de Rivas y el Salón Comunal de San Ramón Sur estarán el jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde aplicando primera dosis. En el caso específico del Evades de Rivas, Salón Comunal de San Ramón Sur estarán este miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde aplicando segunda dosis. Salón Comunal de San Pablo será este miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde, también primera dosis. Salón Comunal de San Pedro también estarán en ese mismo horario. Salón Comunal de Pejivalle estarán el próximo jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde aplicando primeras dosis. Y en el Evades de la Guaria el viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Por medio de nuestra página www.tvsur.co.es y también en nuestras plataformas digitales hemos compartido esta información para que ustedes la tengan muy en cuenta.